La isla de Lanzarote se formó hace 20 millones de años a partir de erupciones volcánicas. El paisaje es árido y esa es su belleza. El Atlántico, los vientos alíseos, las playas, el cultivo de la uva malvasía y sus habitantes la hacen muy especial. Ya se pone en marcha, mira que chulo el paisaje donde estoy y aquí detrás estaría preparándonos las cosas para empezar a bucear. Estoy súper nervioso porque hace mucho tiempo que no buceo pero tengo muchas ganas. Así que bueno, empiezo ahora a bucear. ¡Vamos! 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 Estoy ahora en el interior de un tubo de lava volcánico y esto fue intervenido por César Manrique para construir lo que se llama los jameos del agua. Es un lugar que me ha gustado muchísimo, me está gustando mucho y la verdad es que aunque hay una intención humana en un espacio natural, no se rompe el proceso que tenéis en la naturaleza. Por ejemplo, aquí hay unos cangrejos muy delicados, únicos y no se puede tirar monedas porque los mataríamos. Muy chulo. Buenos días. Hoy estamos en Playa Blanca, justo al sur de la isla. Vamos a bucear por una zona distinta a la de ayer, para variar. Y bueno, vamos a salir de aquí. Aquí está el centro de buceo. Bueno, aquí está. Y así, bueno, empieza. ¿Ok? Para la superioridad. Si un perdido el grupo, la primera cosa se vuelve un poquito, hacer 360 en torno. Mirad para vueltas, ve si cosas... Minutitos y así ya no vais los diez en el cabo y demás. Que después se va. Minutitos y así ya no van. Minutitos y así ya no van. Minutitos y así ya no van. Ayúden lo niet. Ok. No van. No tu no es. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 empezando por Jorge, Nuria y todo el equipo de Atlantis. No conocía esta isla, estoy encantado y quiero volver muy pronto y disfrutar del buceo y de todo lo de tierra que hemos visto un poquito. Y así que bueno, nada más que puedo decir que está muy a gusto. Gracias y hasta la próxima.